Muchos habló durante todo el día de ayer del cumpleaños de Terelu Campos. La hija de María Teresa Campos, que no está pasando por su mejor momento, no iba a celebrar sus 54 años como otros años, o al menos eso le dijo a las cámaras de Socialité el sábado por la mañana. Todo mentira, la colaboradora de televisión estuvo en la noche de ayer en un conocido restaurante de Madrid, en compañía de su hija y de sus amigos, con motivo de sus 50 años recién cumplidos. Parece que la hija de María Teresa Campos se pensó mejor si celebrar o no su cumpleaños y decidió dejar a un lado todas las preocupaciones que le rondan la cabeza para sumergirse de lleno en la diversión y felicidad que le aportan sus amigos y, por supuesto, Alejandra Rubio, su hija, que no dudó en estar al lado de su madre. Quique Calleja, su novia Raquel Abad, Alejandra Rubio, Alex Gibaja y Néstor Barreira aparecen posando en la imagen con una sonrisa de oreja a oreja y todo ello al lado de la protagonista de la noche, Terelu Campos. Gracias. Gracias. Gracias.